Recibamos con un fuerte aplauso a Miss Universo Venezuela 2021, ¡Luisette Materan! Momentos históricos. Primera vez sentada en el trono de las reinas. Nuestra Miss Universo Venezuela 2021 es Luisette Materan. Y toda Venezuela feliz, celebrando este momento. Gracias. Qué emoción, princesa. Qué emoción. Gracias. Reina. Gracias, Venezuela. Buenos días. Hoy estoy acá y tengo el honor de decirte que soy Miss Universo Venezuela 2021 y que hoy ratifico más que nunca mi compromiso con nuestro país de representar un gentilicio maravilloso. Espero, de todo corazón, poder estar a la altura que te mereces como una representante de nuestro país. Gracias.